Hola chicas y chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy muy bien. En el día de hoy vamos a hacer algo que a mí me encanta, me gusta, yo sé que a ustedes también les gusta. Ay, perdón, que me quedan de ahí. Y vamos a hacer un unboxing de... ¡De la kawaii box! Me da un poco de pena hablar de esta kawaii box porque se demoró demasiado. Esta me la enviaron en diciembre y recién me llegó como a principios de febrero. Aquí sí que no sé a quién culpar, si a Corros de Chile o la aduana, porque últimamente la aduanita está siendo muy ladronzuelita y muy demoroncita. Así que no voy a culpar solamente a Corros de Chile, sino que probablemente también sea la aduana. Bueno, lo importante es que me llegó y vamos a ver qué es lo que contiene el interior de esta casa. Que pertenece al mes de diciembre. Yo debo decir que la abrí, pero la abrí muy así como por encimita. No quise ver nada muy en detalle. Así que solamente porque quería como mantener el efecto sorpresa. Y quiero que vean que primera vez que la caja no llega tan abollada. O sea, solamente esto que llegó como medio aplastado, pero cosas que pasan. Y como pueden ver, venía ahí con la tarjetita que pertenece a diciembre. Que dice kawaii box, we wish you a kawaii christmas. Y salen ahí los personajes que pertenecen a la kawaii box. Y en la parte de atrás salen las cosas que trae la caja y son ocho cositas. Así que nada, siento que... ¡Ah! Eso no les había dicho. Antes esta era una imagen de kawaii box. Ahora tiene otro logo, como que actualizaron el loguito. Ahí pueden ver el logo nuevo. Así que nada, pues vamos a ver qué es lo que contiene esta cajita. Y ya me gusta todo lo que estoy viendo. Voy a dejar la tarjeta aquí. Lo primero es este monedero de My Melody. La verdad es que no sé a qué... ¿Cómo se llama el dibujo como tal? Ahí se puede ver. No sé cómo se llama. Así que si ustedes saben cómo se llama el dibujo, por favor déjenmelo en la cajita de los comentarios. Obviamente pertenece a Sanrio. Y lo más curioso es que el cierre viene así. No viene como hacia arriba. Y uno lo abre y trae plata. No, me entero. Ojalá trajera plata. Trae su relleno de espuma. Y es demasiado bonito. Me encanta. Está muy lindo. Lo siguiente que trae... Oh, me encanta. Es este mini photoprops. Y en este trae cositas de Gudetama. ¡Qué tierno! Miren, ahí están. Los voy a ir abriendo. Porque la verdad cuando los vi la primera vez como que no entendía mucho la dinámica de esto. Pero después como que los voy a ir entendiendo mejor. Y es que... Bueno, ahí se explica mejor. Trae este bigote. Trae estos lentes de Gudetama. Miren. Cómo me veo. Trae también estos otros lentes que son como Gudetama electrónico. Miren. Trae también este Gudetama como un cascaroncito. ¡Qué lindo! Y trae esto de... Esto es como un globo de cómic de Gudetama. No tengo idea de qué es lo que hice. Así que la gente que sepa jamones, que me lo diga. Trae una cosita con el doble contacto para irlo pegando. Y como sale acá en el ejemplo del empaque es para... Es para irlo pegando en tus Polaroids, fotos que imprimas o etc. Donde en realidad tú quieras. Y lo encuentro demasiado bello. Demasiado lindo. Siento como que en estas Kawaii Box trae como cosas más entretenidas que las otras. No quiero desmerecer las otras que me han llegado. Pero como que Kawaii Box se viene recargado. Y eso me agrada un montón. Lo siguiente que viene es este set. Es como una flor con... Upsi. Con muchas mostacillas. Y es para hacer pulseras. ¡Ay! Está muy bello. Ahí está. Trae mostacillas pequeñas, transparentes, de colores más sólidos. Con figuras, etc. No sé si trae el hilo para hacerlo. Eso no... Por lo menos... ¡Ah! Sí. Sí. Trae el hilo transparente. Ahí donde está esa cosita metálica. Media metálica. Ahí está el hilo transparente. Y lo encontré muy lindo. Está muy bello. Lo siguiente que trae es la Kawaii Box. Y esto tenía muchas ganas de verlo. Porque es demasiado lindo. Son estos moldes de galleta. Y esto son estos moldes de galleta de Hello Kitty. Y además trae la figurita de Hello Kitty. Y además trae la figurita de Hello Kitty. Ahí está. Pero por favor. 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 Me dan esta mierda. Está demasiado lindo. A ver cómo lo hago para que se pare ahí. No va a llegar antes. Entonces está noviembre. Diciembre del año pasado. Aquí ya empezamos. Y miren. A medida que va avanzando el mes. El perrito cambia su carita. Ahí está. Febrero. Está marzo. Cara de marzo. Abril. Miren la cara de abril. No voy a decir nada. Abril. No sé qué cosa mil. Mayo. Con carita de felicidad. Junio. Creo que viene. Sí. Con carita de maldad. Julio. Sacando la lengua de julio. Mi mes. Augusto. ¿Cómo es Augusto? Es carita feliz. También trae septiembre. Aquí tiene cara de urgido. Porque se le viene pedazo de indigestión. Por tanto 18. La gente de Chile va a entender por qué. Octubre. Noviembre. Y diciembre. Con carita de malulo. Esto está demasiado bello. De verdad. Me encanta. También trae estos stickers. ¿Por qué stickers? Stickers de Tsum Tsum. Estos también te les voy a regalar hojita. Porque yo sé que tienen cantar. Pero para que los vean. Así son de estos como stickers infladitos. Y claramente como llevo atrasado. Son muy, muy, muy navideños. Están demasiado bonitos. Ese está muy bonito. Yo tengo un pequeño problema con esas como bolitas de cristal navideñas. Me encantan. Está súper lindo. Son de PVC. Y qué bonito. Y lo último. Pero no menos importante. Y de hecho era una cosa que me está intrigando. Es este chocolate. Que es de Tsum Tsum. Pero está todo en japonés. Así que no entiendo absolutamente nada. Creo. O sea, por el empaque. Que es una galleta. Un galleta. Una galleta bañada en chocolate. Así que, bueno. Yo sé que yo no quería hacer esto. No tenía ganas. Pero voy a probarlo. Solo por ustedes. Para que no saquemos la duda. De que si está bueno o está malo. Uy. Porque si está bueno. Y lo venden en baronato. Vale, la pena ir a comprarlo. Ojalá no esté vencido. Es lo único que pido. Ya no. Está un poco transpirado. Es súper chico. ¿Por qué? Es demasiado pequeño. No lo puedo sacar. Ya, ahí se partió. Huele muy rico. Pero miren. Es muy chiquitito. Bueno, ya ahí quedó un poquito. ¡Qué rico! Es una olea. Claramente. Yo tengo rollo lleno de chocolate. Y además está bañado en chocolate. Esta es la marca Furuta. Y esta es la línea de Tsum Tsum. Está nada que decir. Y además trae una tarjeta muy bonita. De los amigos de Japan Candy Box. Que dice Celebrate the Joys and Friendship at War of the Season. Esto es una tarjetita. Que se supone que se lo puedes enviar a alguien. Para desearle una feliz navidad. Y trae algunos personajes de Disney. Y acá adentro. Es muy bonito. Trae digamos como un árbol navideño con personajes. Si aquí puedes escribir algo. Para alguna persona. En especial. Y se cierra de una forma especial. Pero tampoco quiero doblarlo. Porque si lo quiero regalar y después se carretea. Y además trae su sobrecito. Así que. Demasiado bacán que venga así. Y además trae estos folletos de Japan Candy Box. Que tiene un código de regalo. O sea como de un regalo gratis. No sé si vaya a funcionar. Porque es de Blippo. Y es de Navidad. Igual de todas maneras lo voy a dejar en la caja de descripción. Por si llegase a funcionar. Si ustedes quieren probar. Denle. Y además este. Share your box and tag it. Ah bueno. Si ustedes adquieren su kawaii box. Pueden usar el hashtag kawaii box. Y eso. Eso es todo lo que venía en la kawaii box. Y la verdad es que estoy encantada con todo. Antes sentía como que era una caja un poco más infantil. Ahora siento que es como un poco más universal. Digamos que yo tampoco soy una niña chica. Pero a veces tengo gustos de niña. Y yo sé que hay mucha gente de mi edad. Un poco más grande. Un poco más pequeños. Que nos gustan estas cosas. Entonces como que. Eso pues. Bueno chicas y chicos. Espero que les haya gustado este unboxing de kawaii box. Y. Espero no tener labios. Siempre tengo labial en los dientes. Así que. Espero que esta no sea la ocasión. Y si ustedes llegaron a esta parte del video. Ustedes ya sabrán. Si ustedes son pero vitalicios en este tipo de videos. Es que kawaii box nos va a regalar una caja para ustedes. Y si. Adivinen que es un sorteo internacional. Ya se han ido cajas. A Chile. A México. A donde fue la otra vez. A Perú. Y. Si creo que estos han sido los lugares donde se han ido. Así que se puede ir a cualquier parte del mundo. Así que les voy a decir rápidamente lo que tienen que hacer. Lo primero es darle click al link que va a estar en la cajita de descripción. Y poner sus datos. Luego de eso me van a dejar un comentario aquí abajo. Diciéndome que es lo que más les gustó de esta caja. De donde son. Como se llaman. Y listo. Eso es todo. Ah. Y obviamente estar suscritos o suscritas a mi canal. Eso es todo lo que tienen que hacer. Nada más ni nada menos. Voy a dejar todas las fechas de cuando se va a realizar el sorteo. Aquí en la caja de descripción. Y si ustedes quieren saber quién fue el ganador o ganadora. Les recomiendo que me sigan en mi fanpage. Que es esta que va a estar apareciendo por aquí. Y por ahí yo voy a estar anunciando al ganador o ganadora. Y eso es todo. ¿Ven que sencillo? Es sencillo. Así que bueno chicas y chicos. Ya los dejé invitadísimos para este sorteo. Espero que les haya gustado todo. No olviden suscribirse a mi canal. Si ustedes son nuevos o nuevas aquí. Mi nombre es Javiera. Yo sé que me debería presentar al principio del video. Pero así somos aquí. Locura. Pura locura. Y si no te quieres perder ningún video mío. Porque si subo videos muy de vez en cuando. A veces estoy muy constante. A veces como que... Pero entiéndanme. Tengo vida de adulta ahora. ¡Qué terrible! Así que si no se quieren perder ningún video mío. Por favor hagan click aquí abajo en la campanita. Y así YouTube le vas a avisar cada vez que subo un nuevo video. Espero que lo haga. Porque YouTube ha tenido un par de cambios. Y cambios y cambios. Pero demasiado seguidos. Así que eso. Les mando un beso gigante. Un abrazo enorme. Y nos estamos viendo en el próximo video. Bye. 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 Chau, chau.